Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la pocha del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quiebra nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quidi ahora, que todo solo empieza no mén la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!